Uno de los artistas jamás se enteró de su condición, debido a que su familia decidió ocultárselo. El mundo del espectáculo mexicano está lleno de todo tipo de controversias y algunos famosos han sido perseguidos por todo tipo de escándalos a lo largo de sus trayectorias. Pero, no solo los chismes rodean a este polémico entorno, sino que las enfermedades también suelen hacerse latentes. Tal es el caso de Andrés García quien recientemente confirmó para el programa de primera mano que padece de cirrosis, lo cual es una condición clínica en donde el hígado comienza con procesos de cicatrización y forma tejidos que dificultan que el hígado funcione adecuadamente. Pero el caso del actor de Pedro Navajas no ha sido el único, ya que a lo largo de la historia todo tipo de celebridades mexicanas han sufrido de es, es por ello que a continuación mostramos otros de los que tuvieron que afrontarla, José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez fue uno de los compositores de la época de oro más importantes pero también fue uno de los artistas más románticos, pues con sus versos logró conmover a miles de mexicanos. Sin embargo, aunque el famoso logró una sólida carrera con éxitos como paloma querida o serenata huesteca, su salud, punto. Fue así que en 1968, diagnosticaron al intérprete de cuatro caminos con cirrosis hepática. Su pareja de ese entonces, Alicia Juárez, se quedó con él durante sus peores momentos. José Alfredo grabó un disco con Alicia y nunca tuvieron hijos ni se casaron, pero sí vivieron en unión libre. Pero el 23 de noviembre de 1973, cinco años después México se conmocionó, pues se dio a conocer que el hijo del pueblo... Así, en una nota de aquel entonces del Universal se puede leer que el compositor murió por una úlcera gástrica. Antes de su deceso, José Alfredo llevaba 11 días internado en un centro de salud, pero debido a las complicaciones surgidas de la cirrosis, los expertos no pudieron hacer mucho para salvarlo. El cuerpo de Jiménez fue velado en la agencia galloso de Félix Cuevas un día después y posteriormente fue trasladado a Guanajuato y fin... La agencia galloso de Félix Cuevas de la Cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.